Un poco de música para animar la jornada laboral. Mathilde Ramadier trabaja como autora en Berlín. Su libro más reciente, Bienvenidos al Nuevo Mundo, es un duro ajuste de cuentas con el mundo de las startups, que conoce muy bien. Trabajó en 12 de ellas. Cuando miro atrás, tengo la sensación de haber perdido el tiempo. Pero aún así fue una experiencia más. Gracias a esa etapa, tengo una idea más precisa de lo que significa este nuevo ámbito laboral. Sobre él he escrito este libro. Ahora vive de su trabajo como autora. Por ejemplo, de este cómic sobre el universo hipster en Berlín. En Francia, su país de origen estudió filosofía, y como otros miles de jóvenes, vino a Berlín atraída por las startups. Por aquel entonces, las startups estaban en su apogeo y había muchas ofertas de trabajo. Pero no había salario mínimo. De eso me enteré estando ya aquí. Fue algo que me impactó mucho. Pese a trabajar a jornada completa, ganaba solo unos mil euros al mes, una cifra apenas superior a las ayudas sociales. Cuando no trabaja en casa, usa una oficina compartida. En Berlín, las startups emplean a unas 100 mil personas. Pero los contratos fijos de más de dos años son la excepción. Y muchas veces las tareas no están a la altura de la cualificación exigida. Trabajé, por ejemplo, de redactora para una startup. Pero al final, lo único que hacía era rellenar tablas de datos y escribir frases publicitarias para los algoritmos de Google. Todos los días lo mismo. Y exigían un máster en literatura para el puesto. Algo completamente absurdo. La mitad de las startups desaparecen antes de cinco años. Y según los expertos, solo una de cada diez arroja beneficios sustanciales. La explotación y las jornadas de diez horas son el pan de cada día. Todo bajo un manto de juventud y moda. Me parece cómico que se diga que en ese mundo ya no existen las jerarquías. Que todo el mundo es jefe, aunque seas el jefe de una tabla de Excel. Menuda hipocresía porque claro que hay jerarquías. Yo misma lo viví. Hay un director, hay un jefe y la mayoría son hombres. Matilde ha dejado para siempre el mundo de las startups. Su casa es ahora su oficina. Ella ha sabido transformar sus experiencias negativas en un éxito editorial. Y labrarse así un futuro como autora. Su último libro es un cómic sobre su referente. El filósofo Jean-Paul Sartre. Un defensor radical de la capacidad de elección del ser humano. El filósofo Jean- Í然osín treatments. Nosotros ya tenemos que tener el ! Gracias.